El municipio más afectado tras las lluvias ocurridas en las últimas horas fueron Santiago Marinho y Francisco Linares Alcántara. Félix Pérez, director estatal de protección civil a Aragua, narró parte de esta situación, asegurando que se mantienen en constante monitoreo. Hemos comprometido dos municipios, el municipio Francisco Linares Alcántara, donde en sectores como El Charal, Javillos 1, Javillos 2, Camburito, Las Malvinas, Alberto Solano, son sectores que se vieron sumamente afectados por la entrada y salida de agua. Solamente en un solo sector estamos registrando 156 viviendas, a su modo 156 familias. De igual forma, tenemos registrado situaciones en el municipio de Santiago Marinho, específicamente en el barrio Rafael Caldera, en el sector Valiendo y en Payita. De 150 familias, Félix, afectadas solamente en la población de Las Malvinas, generalizando un cálculo aproximado. Mira, estimamos, de acuerdo a la información que estamos recopilando de manera parcial, aunque no es nada formal y oficial, podemos decir que estaríamos hablando de más de 300 familias que han sido afectadas en todo el estado de Aragua. ¿Qué tipo de medidas están tomando protección civil en este momento? Sabemos que hay pérdidas de enseres, realizan avalúos. Y esa evaluación de daños que estamos llevándose a cabo es para poder determinar cuál fue el impacto y poder canalizar cualquier ayuda que se le pueda, digamos, aportar para mí. Para finalizar, se pudo conocer que funcionarios de protección civil a Aragua se mantienen desplegados en las zonas afectadas por las lluvias ocurridas en las últimas horas. La intención no solo es realizar los avalúos, sino brindarle seguridad a estas familias. Jorge Bolívar, TRB.